Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a mi página de Instagram y Facebook. En esta página encontrarás valiosa información acerca de mi vida, mi salud y lo que estoy haciendo para mejorar mi vida. En abril de este año yo pesaba 197 libras. Me hicieron una operación en el corazón de 4 bypass, tenía 4 bloqueos en las arterias. Luego conocí a TLC Toro Life Changes y decidí comenzar a usar los productos, hacer ejercicio diario y a convertirme en un cambiador de vida para ayudar a otras personas que logren lo mismo. Actualmente peso 162 libras. Solo me falta perder 12 libras más para llegar a mi meta que es 150 libras. Con solo dos productos de TLC Toro Life Changes he hecho todo esto con el IASOT y con el Nutraverse. Tú puedes hacer lo mismo. Hoy puede ser el primer día del cambio de tu vida. No esperes como yo. Hoy puedes empezar.